A todo volumen Y mira, Dios en mi vida es el primero Sin Él yo creo que no podemos hacer nada Él es el que tiene el poder de todo Estamos aquí en este día por Él Y siempre, siempre que juego Todas las noches antes de acostarme oro Pidiéndole que me ayude el día siguiente Que me ayude en mi carrera Que me mantenga fuera de lesiones Y nada, yo tratando de seguir esa regla de la vida Con Dios, tratándome bien Tratando de no pecar Y nada, yo creo que Dios es el primero Y es muy importante en mi vida, en mi carrera Y en todo, ¿no? La crianza que me dio mi madre, mi padre Y mi tía, mi tía de ella también me ayudó mucho En eso, fueron muy importantes Mi papá siempre me dice Que tengo que mantenerme humilde Que no pierda la humildad Que siempre crean Dios Que eso es lo más importante ¿Por qué? Porque sin la humildad, sin ese tipo de cosas Humillamos a las personas Y eso no, eso está malo ¿Me entiendes? Eso no nos va a ayudar a lograr La ayuda de la familia es muy importante Para cuando ya uno esté adulto Cuando crezca De la manera que te criaron De la manera que tú Te desenvuelves en el terreno De la manera que tú comunicas con la gente Como le hablas a la gente Un buenos días, un buenas tardes Eso es muy importante En la vida y en el béisbol El camino hacia el éxito Estará lleno de obstáculos Pero la disciplina La fe y la perseverancia Te ayudarán a mantenerte En el camino correcto Para tus más importantes logros Para un vendedor de helados Como para un empresario Para un pelotero Para un futbolista Lo más importante Es la constancia La disciplina Que no se dejen amantar Por personas que te digan Que no, que tú no puedes Que tú no sirves Tú no puedes hacer eso Tú no tienes el talento Que no se dejen apabullar Por ese tipo de comentarios Que eso lo haga crecer más Y lo haga luchar más En cualquier que sea El trabajo que se vayan a desempeñar Que sigan sus sueños De verdad Yo he tenido mucho trabajo Me he encontrado con personas así Y no he caído Me han hecho más fuerte A seguir adelante A trabajar A la constancia Yo creo que del trabajo Viene el fruto De todo lo que tú haces Y yo le digo a esa gente Que trabaje fuerte Que ayude Que haga el bien Que eso es lo muy importante Y bueno Primeramente Que tenga a Dios por delante Que con Él Siempre vamos a tener Esa fuerza Y nos va a ayudar A lograr las cosas Bueno Yo creo que Obstáculos Tenemos todo ¿No? Yo creo que un obstáculo Que yo siempre he luchado Han sido las enfermedades Las lesiones Este Lamentablemente a mí Me han dado enfermedades Me dieron un matazo Durante una práctica Que fue muy difícil Para mí De verdad Este Pero nada Como tú dices Seguir trabajando Con disciplina Hacer Hacer las cosas bien Yo creo que eso Te lleva a lograr Y a superar Cada obstáculo Que te pongan ¿No? Siempre Siempre hay un pelotero Que está por encima de ti Que nosotros Llamamos obstáculos Como Por alguna manera ¿No? Este Y nada Trabajar fuerte Disciplinado Hacer las cosas bien Para 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 Ese tipo de obstáculos Sobrepasarlo Y bueno Llegar a A ese punto Donde queremos estar Pues Si Si tú Al tocar la primera puerta Te dicen que no Y Y Te desanima Ya tus sueños Se 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 derrumban Yo creo que No O sea No tienes disciplina O realmente No quieres alcanzar Ese sueño ¿No? Yo creo que Yo le aconsejo a esa gente De que De que luche De que luche Por sus sueños De que En todo En todo aspecto de la vida Van a haber obstáculos Siempre Siempre Vamos a tener obstáculos Siempre Vamos a tener Esa piedrita Que nos molesta En el zapato Pero tenemos que luchar Tenemos que Tenemos que trabajar En cuanto a eso ¿No? Para 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 Llegar a A A lograr Ser El mejor Empresario El mejor Taxista El mejor Plomero Para 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 Lograrlo ¿No? Y Y Yo creo que La disciplina Toma un rol Muy importante En ese aspecto De seguro en la vida Vamos a cosechar lo que sembramos Y para disfrutar del éxito Debemos trabajar con esfuerzo Sabiendo que vale la pena Pagar un precio El inglés Cuando nosotros viajamos allá Este No sabemos nada Sabemos cositas básicas Que aprendemos Acá En En el colegio ¿No? Pero Pero si no Si no tienes disciplina A querer aprenderlo A 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 Sin hablarlo, estamos perdidos y yo creo que nosotros luchamos mucho y la mayoría de todos nosotros trabajamos mucho para aprender el inglés lo más rápido posible. A nosotros nos ven muchos niños, nosotros somos el ejemplo de esos jóvenes que quieren ser como nosotros, que quieren poner su uniforme, bien sea de Cardenal o cualquier otro equipo, de la manera como lo ven a uno, cómo se desarrolla uno con la prensa, cómo se desarrolla uno con ellos cuando le piden autógrafo. Si, por ejemplo, tú eres un pelotero grosero, no, 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 no estoy afirmado esto. Ellos se sienten mal, se sienten apacados porque ellos creen que uno es una persona disciplinada, que ellos quieren ser como nosotros y eso de verdad le troncha un poco los sueños a los jóvenes. Por eso nosotros trabajamos fuerte en ese tipo de cosas para llegar a darle el ejemplo a los jóvenes de que la vida personal, la disciplina, esa constancia es muy importante para llegar a lograr ser un pelotero profesional y nosotros le damos ese espejo a ellos para que sigan trabajando y sean así como nosotros. El fruto de todo lo que uno ha trabajado, de todas las cosas que ha sufrido, de todos los obstáculos, de todos los regaños que nos han dado y cuando nos ven en la calle, nos reconocen, nos piden un autógrafo, de verdad que se siente muy especial porque uno dice, guau, mi trabajo y todo lo que he hecho no ha sido en mano. La gente lo celebra, la gente lo apoya y de verdad que es un gran orgullo para mí cuando alguien me saluda en la calle y me pide un autógrafo. El apóstol Pablo escribió un consejo muy importante. El que lucha como atleta no es coronado sino lucha legítimamente. El labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. No me voy a preocupar Ya regresamos a todo volumen La cura para todos los males ¿Qué pasó?